Gracias. A estos tres especialistas en numismática, hacerles una pregunta que ojalá no nos tome mucho tiempo porque ya empezamos a estar cortos de tiempo, pero que es interesante para, yo creo, para toda la audiencia. Y es, ¿cuál ha sido su motivación para ser coleccionista de monedas? Andrés, ¿por qué no nos contestas tú primero? Gracias, Angelina. Bueno, yo pensaría que hay varias maneras de responder esto. Seguramente si yo fuera médico y psiquiatra diría que la motivación es claramente una enfermedad psicopática, quién sabe de qué naturaleza. Entonces, coleccionar monedas se vuelve algo, una obsesión y uno finalmente termina revisando monedas todos los días, las que a uno le llegan. La gente definitivamente piensa que uno es un poquito, hay un tornillo por aquí zafado. Pero definitivamente en mi caso la motivación fue inicialmente del hogar, de la familia. Mi papá coleccionaba monedas y cuando yo era chiquito nos poníamos una meta, mi hermano, mi papá y yo, de quién era capaz de conseguir una moneda nueva para la colección de monedas de cinco centavos. Entonces teníamos ese concurso. Todos los viernes llegamos y mostramos cuáles eran nuestras nuevas adquisiciones. Yo diría que ese fue como el inicio. Posteriormente, y tal vez lo que más me ha gustado a las monedas es la historia. Lo que cuenta Ignacio Alberto de Doña Soledad Román es apenas una de las muchas anécdotas que uno puede hablar de los diseños que tienen las monedas colombianas, de los materiales en que fueron acuñadas las monedas colombianas, de las secas que existieron en Colombia para acuñar monedas. El hecho de que Cartagena haya acuñado monedas en 1810, monedas patriotas, el hecho de que la ciudad haya sido retomada por los españoles en 1816 y esas monedas hayan sido reacuñadas y que uno pueda ver en una moneda dos diferentes estados disputándose un territorio. Es realmente apasionante. Entonces, ha sido histórico. Yo creo que cada vez más aproximo este tema desde el punto de vista de conocimiento, de aprender de historia, que como les digo, es extremadamente rica en Colombia. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Andrés en cuanto al afán de coleccionar que tenemos algunos y en aquello de que puede que tengamos un tornillo, puede no, que tengamos un tornillo por ahí más o menos flojo. Mi señora, por ejemplo, a mí y a mis colegas coleccionistas nos llama numismaniáticos. Yo creo que tiene toda la razón. Hay, sin embargo, cosas que las hemos discutido más de una vez por ahí, que muchas veces no tienen respuesta propiamente. Una de las cosas curiosas que hay respecto a los coleccionistas es que es mucho más común encontrar coleccionistas de monedas entre los hombres que entre las mujeres. ¿Por qué? Yo tengo una teoría y es que a ellas les gusta más gastárselas que guardarlas. De pronto, si tenemos alguien en el público que quiera añadir algo, con mucho gusto, porque yo veo mucha gente muy feliz con esa frase que tú acabas de decir. Esa es la cosa. Otra cosa, otra cosa que lo que decía Andrés ahora de que el papá y los hermanos y demás coleccionaban, yo creo que esa es una excepción, porque yo no creo que eso de coleccionar sea hereditario. Lo usual es que los hijos de un coleccionista no coleccionan nada. Por ejemplo, en mi casa los hijos míos no coleccionan nada. Yo he sido coleccionista toda la vida. Sí, eso nace con uno. Ahora, ¿por qué? Hay que buscar con los psiquiatras. Podemos programar de pronto una exposición permanente de ese tema, temporal, digo. Hay una charla que no sé si tocar el tema, pero en Medellín nos dio una charla una vez un psiquiatra que es coleccionista y el tema de la charla era aspectos coprológicos del coleccionismo. Ese era el título. Todo, obviamente, la sala se llenó. Todo el mundo quería oír que era lo que era así, ese loco. Y entonces, pues resultó que sí, parece que es una teoría como de Freud o yo no sé quién, de que cuando los niños llegan a lo que llaman la etapa anal, los muchachitos sienten que algo de su cuerpo se les pierde periódicamente y a algunos eso nos afecta tremendamente, entonces quedan con el afán de coleccionar. Yo le decía después que pasó la charla, le dije, entonces a nosotros nos debe dar una diarrea terrible, ¿no? Gracias. Oye, cuéntanos tú, ¿qué dices del coleccionismo? ¿Cómo empezaste? Realmente voy a cumplir 50 años de estar en esta goma. 50 años que empezaron con mi padre, me dio las primeras monedas. Luego con la Universidad tuvimos un viaje a Venezuela en los años 64, estaba al borde de recogerse todas las monedas de plata que circulaban en ese momento en Venezuela y para mí fue algo sorprendente encontrar monedas de 5 bolívares de plata ley 900 circulando. Íbamos 19 compañeros y les dije a todos, bueno, yo necesito que me recojan cada uno de un compañero por fechas y terminé haciendo una colección como de 25 monedas que las tuve en la casa y que fue casi que la partida de esas monedas de Venezuela con lo de mi padre para cambiar esas monedas de Venezuela a un comerciante español dos años más tarde que ya no había monedas de 5 bolívares porque se habían recogido en Venezuela y me la pagó en unos precios excelentes. Esa fue la base de iniciar la colección. Respecto a lo que dice Ignacio y Andrés, se dice también que para adquirir un hábito o inculcarle a una persona alguna afición o alguna tendencia, los psicólogos y analistas del comportamiento humano dicen que se puede ir formando sobre los primeros años de su vida, los 8 o 9 años en que las neuronas son fácilmente impresionan ante las tendencias que tiene el hombre para su madurez. De todas formas, yo digo que el coleccionismo y a mí me ha servido y lo he alimentado no el ser acumulador, ni atesorar, ni valorizar, sino tener un sentido histórico que es lo que le da a uno realmente dejar algo para la posteridad, dar un ejemplo de que no es tener las monedas. Para ello yo, paralelamente con mi profesión de la ingeniería, desarrollé todo el tema de improntas. Hoy en día tengo una de las colecciones más grandes de improntas para hacer de ello una colección virtual donde ya eliminé la parte económica de mi colección y me sirve como referencia para mi investigación, las publicaciones del boletín numismático que estamos llegando al número 90, donde podemos plasmar y transmitir históricamente la evolución de nuestra moneda. Realmente, si uno atesora, de pronto pierde el tiempo acumulando porque a un acumulador el día de mañana se la roban las monedas, ni dejó ni le quedó nada. En cambio, la persona que investiga, que escribe, que escudriña en la historia de cada moneda que es un pedazo de patria, realmente van a haber satisfacciones y va a invitar a otras personas para que entren a formar parte de la numismática. Eso es lo que nos falta en Colombia, hacer una divulgación, no solamente desde el punto de vista de conseguir la moneda, de acumular y asesorar, sino de llevar a la juventud a investigar. La Fundación Numismático Colombiano, desde el año pasado, de antepasado, estamos repartiendo a todas las universidades y colegios, es el contrario del país, colecciones de boletines numismáticos, porque es que nadie puede creer lo que no conoce. No podemos invitar a la gente que sea numismática si no saben qué es. De golpe asimilan la numismática con una enfermedad, como dicen de la filatelia también. Y eso es una enfermedad, y muchas veces lo ven a uno como un animal raro. Entonces, todo va en la parte educativa, todo va, y si queremos hacer un semillero de numismáticos en este país, hay que llevarlo a los colegios y a las universidades. Uno se pone a ver cuando uno viaja a países como Brasil, donde hay un club numismático de Sao Pablo que tiene 1.500 socios, fue fundado en 1924. Usted va a la Argentina, donde la numismática es apabullante y apasionante. Usted va a Estados Unidos, usted va a Europa. Realmente es un fiel reflejo de que todavía estamos en el tercer mundo, pero la numismática tiene que salir adelante si nos proponemos, si nos unimos, si con el auspicio de organizaciones como Banco de la República y del interés que tienen algunos coleccionistas que son investigadores y quieren empujar esto hacia adelante, Colombia va a lograr salir de las posiciones que dramáticamente nos mostró Andrés y que realmente, tristemente, es la realidad. Así que meditemos y yo creo que hoy estamos tratando de inocularle un virus a los que no son numismáticos y que nos asisten en la sala. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, quisiera preguntarle al doctor Langebeck un tema que se está empezando a mover en todos los círculos numismáticos y es este. Es una pregunta, es la siguiente. ¿Será que las tendencias actuales de los medios de pago atentan contra la existencia de las monedas físicas y por ende del coleccionismo y de la numismática, Andrés? Bueno, sí, esa pregunta es sin duda importante. Digamos que la sociedad moderna se ha caracterizado indudablemente por el uso de la moneda. Pero, así como el internet ha empezado a desplazar el libro, la pregunta que uno tiene que hacerse es si los desarrollos tecnológicos no van a acabar con la moneda. Cuando uno analiza la historia de los medios de pago en el mundo, uno encuentra que hay dos tipos de medios de pago, en realidad. Los medios de pago más democráticos son las monedas, porque todos las usamos, los pobres, los ricos, todas las usamos. Pero, por otro lado, hay unos medios de pago que son bancarizados. Un cheque es un medio de pago. Yo puedo pagar algo, girar un cheque. Esa persona tiene que estar normalmente bancarizada. El que gira un cheque es una persona que está en un banco. En Colombia, la población bancarizada es apenas de algo más de los 8 o 9 millones de personas. Mientras que todos los colombianos, a excepción de que sean personas muy jóvenes, niños, gemeses, usan monedas. Entonces, es clarísimo que un cheque, un CDT, un título de valor, no va a desplazar a la moneda. Pero la moneda física se puede desplazar o no. Bueno, hay desarrollos recientes incluso en Colombia que permiten a las personas hoy en día usar el celular. El servicio o el modo de comunicación más democratizado en Colombia es el celular. Más del 90% de los colombianos adultos tiene un celular. Y hoy en día existen bancos en el país que pueden ofrecer el servicio de transferir dinero a esos celulares. A personas que nunca en su vida han tenido ninguna relación con un banco. La tecnología definitivamente sí está haciendo posible que uno pueda pagar a través de su celular sin que haya un intercambio de circulante, de medios, digamos, metálicos o de papel, moneda, en esa transacción. Y yo creo que tenemos que estar pendientes porque las tendencias van a que eso sea cada vez más fuerte. por ahora estoy seguro que mientras nosotros estemos vivos las monedas seguirán usándose, bendito sea Dios, y seguiremos acumulando monedas, seguiremos estudiando estos temas, pero hacia el futuro definitivamente hay desarrollos. Celebro que el museo el museo numismático incluya una nueva sala sobre medios alternativos de pago en Colombia me parece fundamental, esa es parte de la historia más contemporánea y definitivamente estaremos muy atentos a colaborar con el banco en ese propósito. Bueno, yo creo que por ahora terminamos esta reunión. De todas maneras quisiera agradecerles a todos ustedes antes de irnos si tienen algún comentario o alguna pregunta no sé, está abierto al público esto. Que si tiene alguna anécdota con algún billete. Más de una, más de una. La cuestión es que a veces son datos como muy numismáticos, por ejemplo, pues todos los coleccionistas de billetes conocen varios que son muy raros que muchas colecciones no los tienen. Uno de ellos es para los que no los conocen el billete de un peso de fecha 1947 que en la serie empieza la numeración con una F. En ese año existen billetes de 1947 de un peso que comienza la serie con una A, con una B, con una C, con una D. Todos son relativamente fáciles de conseguir pero el que tiene una F de ese se hizo, de todos se hicieron 10 millones de billetes pero el de una F se hizo solo un millón. Son muy raros. En la colección del banco pues había uno más o menos trajinadito pero de todas maneras es un billete muy raro. Luego llegó de tesorería llegó una colección que tenían allá guardada que no era una colección propiamente como tal sino que era como una especie de muestrario de los billetes que circulaban en Colombia y en muchos casos estaba el billete número 1 es decir que la serie era 000001 y a veces el 2 pues ojeando esa colección cuando recién llegó de pronto al voltear la página encontré el F 00001 sin circular es decir perfectamente nuevo y en la página siguiente estaba el 2 00002 con el primero pues me dio más o menos el infarto con el que siguió ya me dio del todo varios encuentros así ha habido realmente hubo muchos billetes que yo los conocí por primera vez que nunca los había visto ni sabía que existían de bancos privados en la colección del banco es decir hay bancos sobre todo que recuerde de bancos de Antioquia había un banco por ahí del que yo sabía que habían emitido billetes pero nunca había visto uno y en la colección del banco estaba toda la serie es que encontraste en el libro de la casa de monedas esa es una historia más larga pero la hago corta a ver la casa de monedas de Medellín cuando funcionó en algún momento pues a la casa de monedas se llevaba oro para que la casa lo acuñara lo convirtiera en monedas y se lo entregara pues al que lo había llevado las casas de monedas antiguamente funcionaban así las casas no tenían oro sino que la gente llevaba oro o llevaba plata y entonces allá se lo convertían en monedas le cobraban un derecho de amonedación que se llamaba eso y se lo entregaban el problema es que entregar su barrita de oro y recibir las monedas podía pasar mucho rato entonces la gente pues a veces no le daba pereza hacerlo pues porque tener una cantidad de plata ya pues muerta sin ganar ningún interés y pasaban meses y nada a veces entonces la casa empezó a emitir una cosa que eran los certificados de recibo de oro entonces la persona cuando llevaba el oro le calculaban más o menos cuántas monedas salían de ahí y le entregaban unas especies de billetes que decía certificado de oro de 5 pesos o certificado de oro de 10 pesos 20 pesos y eso era al portador y era negociable como si fuera la moneda misma es decir la persona que recibía eso sabía que a los dos meses porque ese era el plazo podía ir a la casa de moneda y le entregaban su moneda de oro el que lo llevara porque era el portador como les digo eso hacía que eso circulara como billetes con un respaldo total porque la casa sabía que a los dos meses eso era una moneda de oro entonces circulaba y pasaban de mano en mano son muy raros porque la casa de moneda recibía el certificado entregaba la moneda de oro y ese certificado que estaban todos numerados inmediatamente lo anotaban lo hacían en una lista y periódicamente incineraban todo eso entonces de esos certificados pues prácticamente no sobrevivió ninguno teóricamente revisando el archivo de la casa de moneda cuando estaba en ese proceso de clasificación que yo seguí con mi historia de la casa de moneda de Medellín entonces yo digamos que decía a las 9 de la mañana yo buscaba cosas de la casa de moneda de Medellín y a partir de las 9 yo clasificaba la colección del banco así fue meses y meses y meses y años y años y años y en la casa después tuve que mostrar la cédula porque me recibieron la cuestión es que abriendo de pronto un libro de esos de actas de la casa de moneda de Medellín de pronto pasé una página y cayeron 4 certificados de 2 pesos y medio 5 pesos 10 pesos y 20 pesos perfectos esos certificados pues de algunos yo sabía que existían pero nunca lo había visto entonces yo esperaba que fueran las 9 de la mañana y llegó Angeline y dije mira que encontrar más o menos más o menos ahí están ahí están exhibidos en el museo esos cuatro billetes pronto peguenles una una miradita que vale la pena el por ejemplo del de 20 pesos ah bueno esos certificados después la casa de moneda en algún momento dado no los pudo seguir utilizando y entonces el banco de la república cuando se fundó le compró los que quedaban a la casa de moneda y los le pusieron por detrás billete provisional del banco de la república el de esos se conocen porque eso salió a circular y eso pues como un billete normal obviamente los que se dañaron pues también los destruyeron como se destruye un billete normal pero de eso se conocen de los que no tienen ese sello que eran los de la casa los que se usaron para cambio de oro esos son los raros y de esos fue que encontré cuatro pues en esa revisión los resellados son supremamente raros pero los sin resellar son todavía más raros esa es una pregunta hasta donde el banco ha tenido o funcionarios del banco conciencia de que la evolución tecnológica desde épocas memoriales de la organización los que ofrece para hacerle presiones las variaciones montar un centro con la experiencia que se ha apuntado para tener la capacidad de bajar los costos de la producción de la moneda y exportarla a otros países que la necesitan y no han tenido la capacidad nuestra hasta que punto el banco de la república o se ha quedado ahí como una especie de vamos o ha evolucionado para exportarle a otros países moneda a ver muy interesante su pregunta nosotros tenemos un área industrial que es la que maneja básicamente la casa de moneda de Ibagué y la imprenta de billetes del banco de la república ambas fábricas digamos están continuamente pendientes de los avances tecnológicos más importantes e implementan esos avances dentro de la fabricación de tanto de billetes como de monedas por ejemplo los billetes hechos en Colombia en la nueva planta digamos de impresión de billetes tiene las máquinas más avanzadas en tecnología que obviamente le han permitido bajar muchos costos en su producción ahora lo que sube muchas veces los costos de producción de los billetes y las monedas son los elementos de seguridad que tiene que ponerle el banco de la república a los billetes y a las monedas en Colombia porque lamentablemente tenemos una tradición de falsificadores muy fuerte entonces digamos que los billetes del banco son uno de los más seguros que hay en todas partes esa pues le contesto la primera parte de su pregunta la segunda parte de su pregunta tiene que ver con si nosotros tenemos contacto con otras casas de moneda y negocios con otros bancos centrales la respuesta es sí el banco de la república ha hecho y sigue haciendo monedas y billetes para otros países también entonces además de que tenemos una fábrica que provee de todo el circulante monetario de Colombia también tenemos una fábrica que genera digamos unos réditos adicionales por concepto de asesorías y hechura física de monedas y billetes para otros países pues mira ese es también otro de los objetivos de nuestra exposición permanente de la colección nominática nosotros allí tenemos un guión un guión histórico donde la moneda está es la protagonista digamos en cada momento tenemos unos pequeños paneles de equivalencias de monedas para que a través de los siglos o del correr del tiempo la gente pueda saber que con esta moneda de un real yo podía pagar un salario de un jornal día en mil seiscientos treinta y cinco pero en mil setecientos pagaba dos reales entonces la gente ya va entendiendo qué valor tenía esa pieza que está viendo en esa vitrina el objetivo es ese es hacer hacerle conocer no solamente cómo es físicamente la moneda sino su valor en la época en que circuló para qué que podíamos adquirir digamos con esa moneda también nos interesa es contar las historias que hemos contado aquí relacionadas con la moneda en los diferentes aspectos que yo comentaba que hemos mostrado digamos en las exposiciones temporales que hemos hecho a través de los quince años que ya llevamos del nuevo montaje realmente tenemos conferencias tenemos talleres para niños tenemos visitas guiadas programadas y no programadas tenemos información en nuestra página Banrep Cultural donde está el museo está todo el catálogo y la explicación de cada una de las salas del museo están las exposiciones temporales que hemos hecho entonces nosotros si hacemos una divulgación grande obviamente cada vez podemos hacer más divulgación pero siempre estamos atentos y tenemos todo un equipo realmente de personas de diferentes áreas que estamos atentos digamos a dar la información a divulgar y hacer este tipo de eventos y pues también vemos por ejemplo que nuestras estadísticas de ingreso a nuestro museo enigmático cada vez es mayor eso nos está diciendo algo nos está diciendo que la gente le gusta que la gente entiende que la gente ha comprendido que la moneda es importante dentro de la historia y que la historia también es importante o sea entonces estamos yo creo que que logrando muchos de esos objetivos obviamente siempre vamos a tratar de hacer más y más pero el banco sí es muy consciente de que ese es nuestro papel y Gracias.